El millero, queretano, Cristian Hernández, resulta que no quiso matar al quinto toro de la tarde y tras lanzar la muleta, literalmente salió corriendo para aventarse al callejón. Fue entonces que el juez de plaza ordenó que lo arrestaran, pues estaba incumpliendo el compromiso para el que había sido contratado. Después volvió a salir al ruedo para arrancarse la coleta en señal de retiro y confesar que le dio miedo. Cristian Hernández fue presentado ante un juez cívico de la delegación Benito Juárez, pero al no haber denuncia pagó una multa y salió libre. Gracias por ver el video.